Muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy Santi y fijaos lo que tenemos aquí, un Cupra Formentor en Dash Bell Auto. Como ya sabréis, disponemos de todos los modelos. Tenemos una amplia gama tanto de motores, gasolina, diesel, manuales, automáticos, con varias motorizaciones como 150, 190, 300 caballos. Sabéis que en Cupra disponemos también de Cupra Teca, de Cupra Formentor, de Cupra Born y el Cupra León. Disponemos de todos los modelos y una amplia gama de colores. Aquí por ejemplo os traigo un precioso color gris grafén que le queda como un guante a este coche. Además fijaos que llanta más bonita tiene y con todo el equipamiento que hemos hablado. Por ejemplo en concreto en este coche viene hasta con el Top Pack que incluye los matriciales. Viene con navegador de serie, con los faros full LED, con los sistemas de mantenimiento de carril, navegador de serie y cuadro de manos digital cockpit. El motor, 1.550 caballos automático, una auténtica delicia. Tenemos un motor que hace que sea un consumo muy bajito y una sensación de conducción que es una auténtica pasada. De hecho os invito a que lo paséis por Taller Rubens y probemos el motor que vosotros queráis en el coche que vosotros queráis porque tenemos una amplia gama de coches de prueba. Aquí os voy a enseñar este Fomentor que tenemos matriculado el año pasado, del 2023, con tan solo 14.000 kilómetros. Es un coche que lo hemos conducido nosotros, por lo que os vais a encontrar que no ha tenido modificaciones en kilómetros, ni accidentes, ni absolutamente nada. Con garantía de 4 años. Un coche con los kilómetros certificados, con los mantenimientos al día y con todo puesto al punto. Es un coche que lo vais a poder llevar por tan solo 299 euros al mes y que lo vais a poder llevar con 2 años de mantenimiento y el seguro del coche el primer año. Así que, amigos, yo creo que es el momento ideal para poder estrenar un vehículo como es este caso. Nada, os dejo echarle un vistazo al coche y para lo que necesitéis, aquí nos vemos. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos.